Música 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 Que vais a hacer que no me entero todavia Vamos a explotarle un camion cisterna Los rositas Va un patrulla al bar Cuidado eh Eh tengo uno, tengo uno delante Tengo uno delante Pero a alguien conduciéndolo Si, si, osea Si, claro Donde, donde A quien le paso a Ubi A mi, a mi Pues estoy como a 200 metros ¿Cuanto? 200 metros Y sabes soltar la carga tu, hay gente ahi Si claro que se soltarla, si ponte La he guardado allí, bueno la he guardado Vale, pues escúchame, escúchame No quiero que la sueltes delante de ellos, no quiero matar a nadie De momento, vale Le dejas justo enfrente, sabes Al lado, al lado, pero no Si, si, no al lado de ellos eh, tampoco queremos matarlos Exacto, espera que acaba de entrar un coche, espera que no entres aun eh Un segundo Un segundo Es que hay gente en los coches y no quiero que nos persiga la verdad Va, me lo perdon Tres segundos eh No, bueno venga va No, o la parca de los coches se explotan Venga va va ¿Donde te tiene? Si, somos nosotros sueltemente Lo suelto donde los coches no? o donde ¿Aquí? Un poco mas pa'lante, un poco mas pa'lante Ehh Están personas de fórum acá Bueno, fórum de verde Era un t20 Ehh Ehh ¡Van a flotar! ¡Van a flotar! Apartaros, apartaros Van a flotar acá a vien cisternas 7, 8, 9, 10 1, 2, 2, 2, 2, 3 Fuera nos vamos Dime que mi coche lo ha explotado Ha sido el único que ha estado a bler El lunes ¿Dónde está la negra? ¿Pero está bien? No Me han dado Mi coche Que la moto vaya primero Escúchame La moto entra por un costado Y nosotros entramos por otro Nosotros entramos por donde suele haber más gente ¿Sabes? Estamos ya acá ¿Qué te has pasado? Espérate ¿Qué crees que entremos en dos centras distintas A 100 metros de distancia? Sí O sea, entrar Me refiero Quedarnos uno en cada salida del este Por si se intentan ir por un lado Pues, ¿sabes? Para tener las dos centras cubiertas Por si acaso Por si tienen armas O quieren sacar algún arma Es lo que digo yo No vamos Se vienen tiros Se vienen Se vienen Pero como veas Ustedes tendrán que ir por el lado cerrado Por el lado adentro Porque son más Sí, por donde están las vías Y lo más tapados posibles Gorro, gaza, batana Sí, sí, tranqui ¿Qué vas a decir? Que iría juntos Porque como se líe Nosotros solo solamente somos dos Vale, juntos Juntos Pero es que es bajarse Pegar cuatro tiros Romper mierdas Tiene que ser rápido esto Nick, me bajo yo solo Tú quédate en la moto ¿Cómo? Por favor no se crucen, Dios mío No, no, los dos Nos bajamos los dos Pegamos dos, tres tiros Pues yo la verdad No lo veo Pero bueno Bájate tú solo entonces Es que hay que arriesgar Si no, no hay divertido en esto Ya, pero ¿por dónde te quieren meter? Aquí mismo Eso mete un coche, ¿eh? Disparamos rápido De igual, de igual Ya te pasa, pasa para delantro Bueno, menos mal que hemos dicho no cruzarse, ¿eh? Nos fuimos Me habéis pegado un disparo en toda la espalda, hermano Nos fuimos Se viene Nos vamos ¿Están pasando la piola? Tienes ya morrita ¿Cómo? ¿Morrita? ¿Morrita? Sí ¿Huechita? No sé No tengo nada Tienen unos tíos Y han pegado de tiros al coche de Lowe y se han pirado Básicamente Ah, vale, vale Ok Para que sepa, ¿vale? Vale, vale, venga Así que va que concluya Porque quiera O porque no quiera Al coche de las vueltas Sí, pero está dando Una rotita Nah, no va a llamar No va a llamar Pero sí que no Claro Sí va a estar ahí viendo nuestro roto Y ya está Sin más Ya sabemos Ya sabemos lo que hay Cuando un día que le pillamos bien Se lo explicamos ¿Me sigo una moto? A mí sí Me sigo una moto de los rosas Con dos personas Estamos detrás nosotros Estamos detrás nosotros Vamos a pasar por allí ¿Eres tú el que me dice el bondo de Tom Cave? ¿Eh? ¿Que si soy valiente dices? Sí, sí Sí Ah, bueno, vamos a ir Ahí que vosotros lo has tirado ¿No? Sí Sí, hombre Que si soy valiente Pásame por su barrio Pues mira Frenate Y te lo cuento ahora aquí Y porque no les quería dar No les he dado Porque ya me la voy a venir Pero ¿De qué van los payasos estos? Me igual te ha dado ¿Y qué ha pasado? Que me estoy oliendo Que vienen ahora ellos Que están ahí movilizados Vale, ahí Un primo, ¿no? Un primo ha pasado Un primo Un sabre No, sabre Es un sabre No, no Es un sabre Pero es un sultán Bueno, estoy cieguísimo Bueno, era buen momento Era buen momento Era buen momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está yendo por la Por la principal Que va hacia Groovecid corriendo Ha dejado la moto Ha dejado el coche Y está yendo corriendo Uno de rosa Sí, sí, sí ¿Vamos? Sí, sí Listo Estaba corriendo por aquí, bro ¿Qué le he visto yo? ¿Qué le he visto yo salir de aquí, tío? Y si no, el que estaba allá atrás Con el coche, el otro Sí, damos la vuelta, ¿no? El del coche Sí, por aquí Poli, cuidado, eh Segundo Voy a bajar con la pistola El otro se ha ido, tío A no sé dónde Vamos Qué hago la puta Esta aquí, esta aquí ya Esta aquí ya está A por allá Súbete ahí a la moto Puta moto Súbete a la moto Venga 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 Taisho Va para los canales, chaval Vale Venga, va Oh, a la izquierda Venga, apuntale La canales Aquí, bájate Mi puta rodilla A ver qué tienes por aquí Qué tal, qué tal el vacile Bien, ¿no? No, no tiene nada Qué vacile, ¿de qué? Estoy viendo poli, estoy viendo poli Bra, bra, bra En el puente Puente, ¿nos has visto? Mira, mira, enfrente, enfrente Mira Allí enfrente Sí Meterlo en la estroterrería Sí, que se meta Lleva algo allí Vente, súbete Sube la moto Vení para aquí A ver A ver, el puto móvil Tíralo al suelo Yo te cubro, yo cubro Estate atento Hay un poli Por el mega MOL Está muerto el poli No Poli hacia la chatarrería Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No, por otro lado Por otro lado Izquierda, izquierda Izquierda Por aquí, exacto Izquierda Izquierda, nos vamos Por ahí, no Tira, tira, tira Tira, tira Tira Joder, pero ¿por qué ha salido por allí? Toma que paga la seguridad de allí adelante Todo, más para adelante ¡Suscríbete!